Creo que Podemos sigue siendo la fuerza política que se presentó a las elecciones europeas en su momento y sigue teniendo, como hablábamos antes, la misma ambición de gobernar, de ganar, de cambiar las cosas. Creo que venimos de unos años en los que también se han evidenciado los límites del propio sistema o del propio Estado y eso en muchas ocasiones puede generar cierta frustración en la gente, porque a lo mejor esperabas conseguir más, llega el gobierno de coalición y al final es una herramienta política, una tradición política difícil de entender, por la cual hay dos partidos gobernando que tienen diferentes fuerzas, diferentes capacidades de gestión dentro del propio gobierno y todo el proceso de comprender por qué las cosas no se llevan hasta el final y quién las frena, quién no las frena, quién está empujando por ellas y quién no, no es sencillo porque también tiene que ver con entender esa tradición de coalición.